La Escuela de la Escuela 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 para que se sientan en forma de habita, si no se sientan físicamente adictivos. Si se sientan en el médico, se sientan en forma de habita o no se sientan físicamente adictivos. La sensación que ocupan el uso de la droga es oferta muy aparentemente y satisfactoria. El uso de la droga es oferta muy aparentemente y diversos. El uso de la droga es oferta muy aparentemente. El uso de la droga es oferta significativamente afecta el uso individual. El uso de la droga es oferta significativamente afecta el sistema nervioso. El uso de la droga es de la droga. El uso de la droga es de la droga. El uso del sistema nervioso. El uso de la droga. El uso de la droga es de la droga es de la droga. La energía superhumanaria. La energía superhumanaria. La energía superhumanaria. Esa gestión es muy fácil. Y en realidad la energía superhumanaria. Esas son estrellas y se sienten. La energía superhumanaria. es una vez acompañada por un comportamiento agresivo y no abusivo. Si se trata de un comportamiento agresivo, si se trata de un comportamiento agresivo, si se trata de un comportamiento agresivo. Usando las drogas reduce la capacidad de prestar atención y de pensar en lo que logicamente resulta en una decisión pobre. La situación que se trata de un comportamiento agresivo es una situación que se trata de un comportamiento agresivo. Y cuando se trata de una decisión de la paz, se trata de un comportamiento agresivo. La reacción es que no tiene la violencia a los demás. La reacción es que no se puede ver. y que se han perdido el reciclado, no se han perdido el otro. No se han perdido el otro. Los personas que han experimentado con la paranoia y la lluvia de la lluvia no se puede vivir. Cuando se dice la lluvia de la lluvia la lluvia de la lluvia de la lluvia no se puede vivir. Una decodida, en la mut agora. Los jugadores de la lluvia se han factuado de otros. Los jugadores que los baguen conspiracy y se han perdido. pollution y, los bores. Muchas laguen a los neses. el tronco y el peso de la gente. Los otros son los que tienen que ver el tronco y el peso de la gente. En el caso de que hay un tronco, hay un tronco y hay un tronco y hay un tronco en medio de la gente que tiene que ver con la gente. All these things have a big impact on the world as well as social and family life. This is what I'm talking about in a few years, but I'm talking about a lot of things, and I'm talking about a lot of things. Many drug users tend to climb to find their drugs happy. This is what I'm talking about. This involves prostitution. So drug users are particularly prone to sexually transmitted diseases, including HIV-AIDS. The lifestyle linked to drug often leads users to neglect their personal hygiene, and fail to feed themselves problems. I'm talking about drug use, because it's not where they are going to be used. If you're looking at the drug, you're looking at the drug use, y la gente se trata de la salud y la salud y la salud. Siempre sufren la salud, la salud, si te pido un poco, te pido un poco, es decir, la salud. Los riesgos de las drogas que se acercan a los mismos se acercan a la salud, que le dio a aumentar la risca de la enfermedad de la sangre La filosofía es el que se ha convertido en los estudios de la economía. En esa época, los estudios son el que los estudios son los estudios. La filosofía era una buena idea, y el que estaba haciendo un proceso de desarrollo. La filosofía era la filosofía. ¿Qué es la hipotética? ¿Qué es la hipotética? ¿Qué es la hipotética? me ha gustado el podcast y una persona que usa droga. La gente que usa droga, se convierte en instrucción de su familia y de la comunidad. Pero yo me ha gustado el podcast. Los drogues tienen un efecto directo en tu piel. Los drogues tienen un efecto directo en tu piel. Los drogues pueden causar enfermedades mental, y de queman la enfermedad es nocturna, Por ejemplo, un otor nocturna, el suelo es nocturna, y de quien comiera que su factions sea grande, pero nocturna el pecado. Quienes los afectos de la familia y los amigos son afectados por la persona, El uso de la droga de la droga puede perder su trabajo debido a la pobre calidad de trabajo. Esta es una desigualdad que se le da el derecho a la vida, y se le da la vida. La desigualdad que se le da la vida, es un problema de la vida. El desigualdad de empleo es un desigualdad de la rentabilidad. El desigualdad de la rentabilidad. Por lo que teníamos esa opción. En los casos, están sin embargo por el comienzo que trabajan en la calle. Y desde el caso, tenemos que ver el co-comienzo. Cualmente, el co-comienzo se ha caído sobre los co-comienzos. Cual-comienzo tiene un co-comienzo. Esto no es lo que tiene su co-comienzo. Esto es esta ciencia. ¿Qué afectó al relación entre los co-comienzos y sus compañeros? En cuanto a la enfermedad, la enfermedad sexual se le da. Por eso, la enfermedad sexual se le da. La enfermedad sexual se le da. y no hay nada más. El divorcio es común el resultado de la droga continuada. No hay una persona que se trata de la droga. Algunas personas usan drogas para resolver las problemas de la familia. Es decir, no hay una droga. No hay una droga. Pero el uso de la droga se causa a una familia que se rompió en el estrés. Pero el uso de la droga es el uso de la droga. El uso de la droga es el uso de la droga y la comunidad. El uso de la droga es el uso de la droga. El uso de la droga es el uso de la droga. Esta deslación puede hacer más difícil para amigos y familiares para mantenerse en contacto con la droga y para que les empieguen a la droga. El uso de la droga es el uso de la droga. El uso de la droga es el uso de la droga. Si yo le digo, me lo he dicho. La familia de la droga abuso puede sentirse descanso, descanso y descanso. La familia de la droga abuso puede sentirse descanso. La familia de la droga abuso puede sentirse descanso, descanso, descanso y descanso. La familia de la droga abuso puede sentirse descanso, descanso y descanso. La familia de la droga abuso puede sentirse descanso. La familia de la droga abuso puede sentirse descanso. La familia de la droga abuso puede sentirse descanso. La familia de la droga abuso puede sentirse descanso. La familia de la droga abuso puede sentirse descanso. La familia de la droga abuso puede sentirse descanso. La familia de la droga abuso puede sentirse descanso. La familia de la droga abuso puede sentirse descanso. La familia de la droga abuso puede sentirse descanso. La familia de la droga abuso puede sentirse descanso. La familia de la droga abuso puede sentirse descanso. La familia de la droga abuso puede sentirse descanso en la droga abuso. La comunidad se convirtió en el que se convirtió en el que se convirtió en el que se convirtió en la comunidad. En el lugar he hablado de la comunidad que ha llegado a la comunidad que no se convirtió en el que se convirtió en el autor de la comunidad. Una de las problemáticas sociales se convirtió en elhora del la financiación de la C type de finanzas y la car theft ete-c Si usted está en cuenta con la situación de lo que es la cosa que es una de las causas en el problema la ciencia de la C type de car theft ete-c es un problema que es una de las causas de la ciencia de la ciencia Violences, theft, sexual abuse and assault, murder, damage to properly and religious violent crimes. The drug use affects the fashion, the sense of timing and coordination, many actions. The drug use can be attributed to drug use. The drug use can be attributed to drug use. The drug use can be attributed to drug use. Communities where the number of drug use are often gripped by fear and anxiety and grief as a result of the drug use. The drug use can be attributed to drug use and and caused its importance to have something wrong. The drug use can be attributed to drug use. El impacto del uso de la violencia en una comunidad puede ser un impacto enorme en el económico y personal. En este caso, hay un impacto en los que se han creado, y hay un impacto en los que se han creado. Y cuando hay un impacto en los que se han creado, y en los que se han creado, La comunidad tiene que pagar la salud de los adultos para la educación, para los hosteles y para que las familias despedidas. La comunidad tiene que pagar la salud de los adultos para que las familias despedidas. La comunidad tiene que pagar la salud de los adultos para que las familias despedidas. El costo de la abuso es muy alto. La comunidad tiene que pagar la salud de los adultos para que las familias despedidas. Para evitar problemas de la abuso, hay que ser preparados para evitar la uso de las familias y ayudar a otros a evitarlas. La comunidad tiene que pagar la salud de los adultos para que las familias despedidas. Por lo tanto, la comunidad tiene que pagar la salud de los adultos para que las familias despedidas. El Etoño se creará más fuerte si todos usamos alcohol y tratamos de evitar el uso de alcohol, concipes y otros servicios ilegales en nuestra comunidad. ¡Suscríbete al canal! Y de nuevo, se te convirtió en la droga. la gente ama la la tome ayer derroga de cooking different take different types of cannabis blunt produce different amount of the hallucinogenic drug the rogadon it can can be scar a color to win what ok no yeah hallucinogenic drug created to win had the ahi ala gayla drug changes the chemical process in your body so you can become addicted to them the rogadon kane is a chemical process is good to have no one had no one had no one had addicted mid khaba thima bashi dependent on them or could hear some about the rogadie illa o the rogadon haan wakab san kiri this means you cannot manage all function properly without the drug that's ma'ana heil hu huyian this may be psychologically needed to use it or physically dependent dependence and your body no longer works properly without the drug tanina wa wa maskehiyan bha haan thai indelaga indelaga u sritska simu kato isti malal or body chico the yo maskehiyan bha a huwa huya huwa huya this alcohol tobacco card cannabis are the most widely used substance in youtube the other drugs which can be misused include prescription sedatives that we can see the droga the rogadie illa go see the cocaine coca in ko kare eh lsd is this hero wing drug abuse and dependence Los estudiantes pueden afectar los usuarios, las familias y toda la comunidad. En este caso, los estudiantes pueden afectar a los usuarios y toda la comunidad. En este caso, los estudiantes pueden afectar a los usuarios y los estudiantes pueden afectar a los usuarios. En este caso, los estudiantes pueden afectar a los usuarios. ¿Cuál es el uso espiritual por los usuarios? ¿Cuáles son las agresiones escenas? ¿Cuál es el uso espiritual sobre el uso espiritual? ¿Cuáles hora o la seguridadpee al servicio? Por facilitar las� displayed en las apariciones cir jesuladas. Un auto inc Tischuebo en las que se escenetti en elνοa. Música ¡Gracias! 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 Si los respuestas son correctos. Si se conoce con el hecho de que el respuesta es correcto. Si el respuesta es correcto, no es correcto. El respuesta es que el usuario del uso de la capacidad de prestar atención y pensar. Cuando se acuerda con la cabeza, se puede que se acudiera a la cabeza. Logicamente, pensando en la mente. Y en la mente, resulta en el pecado de los decisiones. Porque se acuerda a la cabeza en el corazón. Si le enfadó a la cabeza, se acuerda a la cabeza. En este caso, se dice que la utilización de la droga es considerada a la droga. Si la droga se le da a los tendidos, sino que se le da a los tendidos. La droga puede afectar a la sistema nervioso de la uso. Nervosystem Nervosystem Today, our lesson is finished. So, goodbye students.